¿Qué tal amigos de Telediario? Buen día, nueve de la mañana con un minuto. Ahorita Daniel Sandoval, mi compañero Daniel, hablaba de algo de la América del partido de hoy. Y en lo deportivo pues va a ser un gran encuentro. Pero fuera de lo deportivo... Ese es el AME, el mejor equipo. Fuera de lo deportivo también hay tema, hay noticias y hay polémica adentro del vestidor. Y en Coapa donde entrenan y en las oficinas, porque esto ya llegó incluso a las oficinas. El tema se llama Igor Lichnovsky, aquel que jugó con Necaxa, Cruz Azul, Tigres y ahora con el AME. Es un jugador problemático. Ayer hablé ya noche, noche sería, me citó en llamada o en Whatsapp, llamada de Whatsapp, a las 10, pero me atendió hasta las 10.30 de la noche. Y estuvimos platicando durante casi 25 minutos, porque yo quería que me contara exactamente, él que está adentro del vestidor, que me contara exactamente lo que es Igor. Porque yo, yo en lo particular, Miguel Arispa, tenía una referencia cuando jugó en los Tigres. Que fue problemático, que no le caía a muchos de sus compañeros, porque él filtra, porque esa es otra cosa, tiene un programa, un podcast. Filtra información, critica a su técnico. Monterrey criticaba a Siboldi por los planteamientos, imagínate, al aire. Toda la gente lo escuchaba, por eso Siboldi le dijo a la directiva, no lo quiero más, tenía contrato, se lo pasan a la América, pagando Tigres gran, 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 gran parte de su sueldo. No le importó perder, con tal de que se fuera. Bueno, pues ahora en la América está pasando lo mismo. Me dice su compañero, que en este podcast que tiene, que se llama Trisecta, junto con Kevin y con Layun, pues se pone a criticar y a burlarse de sus compañeros. Y hubo dos jugadores dentro del vestidor, me lo cuenta, que ya le pusieron el alto. Ya no hayan como, no sé si deshacerse, porque no me lo dijo eso, pero ya es incómodo este jugador. Por favor, cuando vino a la América unos tuiteros me preguntaron, y está escrito en un tuit, que pensaba yo de que venía de Tigres acá, yo le dije, se trajeron un jugador problemático. Me criticaron porque jugó muy bien, eso sí, la Liga y ahí quedó campeón. Pero pues ahora lo saco nuevamente, ahí está, ese es el problema de la América, hay unos que no lo quieren, pero en lo deportivo también tengo que ser equilibrado. Anda muy bien y creo que va a ser campeón en Conca y en la Liga. Oiga, ya para despedirme e irme con Maguicha, o sea, no yo, sino el noticiero, Telediario, con Maguicha. Yo, yo, ya quisiera yo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ay, hoy viene vestida. Este, a ver, hoy viene, hoy viene vestida. Yo nada más quiero preguntar, ¿dónde está Quique? ¿El rayo mayor? ¿Tengo tiempo buscándolo? Bueno, con ese 5-2 se me esconde por todas partes de Multimedios. Hasta aquí mi comentario.